El vocero de la sección 22 del Magisterio Oaxaqueño, Wilber Santiago Valdivieso, informó que los próximos días del 22 al 24 de agosto llevarán a cabo una etapa de organización junto con autoridades municipales y padres de familia en los que definirán qué porcentaje de las más de 10.000 escuelas de educación básica iniciarán el ciclo escolar 2022-2023 de forma presencial. Prácticamente en esta parte será la organización que tengan los compañeros maestros en sus asambleas con padres de familia, con autoridades como se pueda avanzar en una atención mayor en actividades presenciales. Hasta el momento todo el trabajo ha sido escalonado, ha sido en un trabajo gradual de atención presencial. Esto al considerar que los contagios de COVID-19 continúan y un gran número de inmuebles no cuentan con la infraestructura ni los materiales para poder estar en la modalidad presencial que requiere de los protocolos sanitarios en protección de la comunidad estudiantil y docente. Hasta el momento tenemos un registro de más del 45% de escuelas que han retornado de manera presencial y gradual. Hay que recordar que han ocurrido múltiples contagios en varias escuelas que han retornado de manera gradual en una atención presencial. Se han suspendido actividades. Señaló que en el caso del Istmo de Tehuantepec, por ejemplo, aún hay faltantes en los recursos que las autoridades prometieron dar por las afectaciones que sufrieron al menos 500 escuelas por diversos fenómenos naturales como sismos y huracanes. Meganoticias, Yamilet Carranza